¿Dice el bebé hoy? No, vinimos en plan de novios. Está bien. Los tres, ¿no? Tiene tres. Ahora sí me reconquista. Cuidado porque soy el otro. No, pues es lo que estoy tirando, tuve. Uy, apenas empecé a grabar y ya que se acabó. No, va a empezar. Está empezando apenas. Apenas ha empezado. Bueno, ahora vamos a ver a los niños de la primaria. Con una danza clásica, por favor. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Pero fuerte, fuerte. Bueno, ahora los vamos a ver bailar a ellos también, como vemos, la danza de los viejitos. Pero ahora es con banda y pues son un poquito más grandes. Vamos a ver qué nos tienen preparados. Empezamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No, probablemente no. ¿Vale? ¿Vale a recibir un like? No me queremos, me queremos Bueno, bye, bye Y ya se acabó ¡Avole chingados! ¡Muy bien, profesor! ¡Nueva vez, señor! ¡Muy bien, profesor! ¡Muy bien, profesor! Ya empezó la banda ajena Vamos a apreciar otra vez ¡Qué bambón! ¡Que se arruinan de la capola Junto con el trombo! ¡Vamos a bailar, esparola! ¡Que se arruinan de toda la bola! ¡Al malo! ¡El que me hagan, que me acompañe! ¡Ay, no, más! ¡Qué bonito, vaya! ¡Qué viejo! ¡Eso es todo! ¡Que se me levanta, que ya te voy a hacer ¡Que se arruinan de toda la bola! ¡A mí no me importa, que no hay dinero, cosas no sé yo! ¡A todo lo que eres, una gente, me gusta, me encanta el carrero caliente! ¡Con una bolsa, se canta, baila, con la calle y el gol! ¡Ah! ¡Su compro, amén! ¡Fue es! ¡Fue es! ¡Fue es! ¡Fue es! ¡Fue es! en la que ya se levanta, voy a empezar la zapateada con mi amor. Hay así que nunca la bajan, pa' bailar y a dar a ser a las que pueden son. Cuánto mueven esas caderas, qué bonito que se me vea, ay, ay, no. Hay pa' que bonito bailar, se me miran pa' la espalda, qué viejo. Eso es todo lo que suena, la banda gigante, rompe tú, disfruto, rompe tú, a mí no me importa, si no hay ganas, dinero, cosas en un millón. Hago con la que eres una gente y me gusta, me encanta, te reconozco, te reconozco una muchacha que trabaja con la que eres viejo. ¡Ah! ¡Solpa! ¡Es un permiso! ¡Ah! 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 ¡Fuerte, por favor, el aplauso!